Hola a todos, muy buenos días. Hoy estamos a lunes 29 de abril y creo que ya toca un resumen de lecturas. Pues sí, como os decía, ya estamos a finales de mes. El mes se termina mañana y yo os voy a hacer un resumen de lecturas. Tengo un par de lecturas que creo que terminarán esta semana, pero ya os lo comentaré para el próximo wrap-up. Y son las 7 y media de la mañana, ¿vale? Por si os interesa, que yo sé que a vosotros os gusta saber a las horas intempestivas en las que estoy grabando. Voy a tomarme la pastilla. Bueno, vamos a ir al lío porque son bastantes libros, menos que otras veces, menos que otras veces. Me estoy controlando este año. La verdad es que, bueno, no es que me esté controlando, es que tengo menos tiempo para leer. Y aún así quiero reducir más lecturas todavía porque no las tengo todas conmigo. La semana pasada me fue muy justito. Todavía me quedan un par de capítulos de una de estas lecturas que llevo por mi cuenta. Pero es que tampoco me apetece leer. Entre el tiempo que hace, entre que yo estoy cansada porque tengo faena y entre unas cosas y otras, la verdad es que muchas veces no me apetece. Tampoco me apetece ponerme a leer. Estoy en una fase de aquellas un poquito extraña. Y esta semana va a ser bastante rara. Ya os lo digo porque este fin de semana tenemos evento. Me voy tres días fuera y tengo que preparar camisetas. Tengo que terminar de preparar una coreografía porque ya la tengo hecha. Porque, bueno, tengo que enseñar una coreografía y la he hecho nueva expresamente para este evento porque además es un evento fantástico y maravilloso que es en Vitoria. Nos lo pasamos muy bien allí. La anfitriona es maravillosa y la verdad es que me apetece estrenar algo nuevo para allá. Sin más dilación vamos al resumen de lecturas. Lo tengo aquí. Las tengo aquí delante. Creo que son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son siete lecturas. Creo que no me falta ninguna. Vamos a empezar por Ted Williams. El trono de huesos de dragón. Sabéis que hemos comenzado una lectura conjunta en abierto que es sobre nuestra fantasía clásica. Se escogió Añoranzas y pesares. Hacía tiempo, hacía tiempo que ya la teníamos escogida para leerla. Y aprovechando que Minotauro la reeditaba, pues hemos decidido recuperarla para leerla. Es una lectura lenta, lenta. Va muy poco a poco, muy poco a poco, pero es bastante típico de todas las fantasías épicas. Épocas, épocas, épicas. Es bastante habitual en la fantasía épica de la época de los años 80. Estas ochenteras suelen ser muy lentas. Todas se cortan por un mismo patrón. Son todas muy similares a lo que es el Señor de los Anillos. Eso de que ocurre algo inesperado, donde un mal acecha, donde hay un héroe que es... No nos lo imaginaríamos nunca como héroe, que se va desarrollando, que va progresando personalmente. De aquellos que tiene que hacer un camino poco a poco y va aprendiendo. Suele tener un mentor, suele tener un amigo que le acompaña. Si os fijáis, un poquito estoy más o menos explicando el argumento del Señor de los Anillos. Donde es un mal ancestral que nos acecha y donde se ve sumergido en toda esta aventura un hobbit que tú no hubieras imaginado nunca que pudiera llegar a ser un héroe. Tiene como una especie de mentor o maestro que es Gandalf. Tiene como un amigo que le acompaña, que le apoya en esos momentos, que es Sam. Pues digamos que nos vamos a encontrar esos típicos elementos de toda fantasía épica o de fantasía heroica. Esos héroes que no lo son o que a veces aparentan ser una cosa y luego en realidad son otras. Donde están sus ancestros, sus antepasados, están como ocultos. No sabemos quiénes son realmente los padres, a veces son huérfanos. Bueno, digamos que más o menos se cortan todos por el mismo patrón. Y en lañoranzas y pesares vamos a encontrar precisamente eso. Fantasía épica, pura y dura. Un mal ancestral que está apareciendo ahí. Algo que parece que viene. La oscuridad que acecha. Ese personaje protagonista que de golpe y porrazo se ve sumergido en una aventura que no esperaba. Donde lo pasa mal. Va encontrando personajes que le ayudarán en su camino. Pierde a su mentor. O sea, son aquellas cosas que dices, vale, vale. Aquí digamos que ha sido una especie de primera parte. Ya hemos visto cuál es ese mal que les acechaba. Vemos que es un mal horrible, o sea, horripilante. Y es una historia que la vemos a través de diversos puntos de vista. Incluyéndolo el de el punto de vista maligno. O sea, vemos por un lado lo que están haciendo esa parte tenebrosa. Y vemos por otro lado lo que van haciendo varias facetas, varias partes de lo que son nuestros protagonistas. Son dos hermanos que se ven enfrentados. Uno es el heredero a la corona y el otro es el hermano pequeño. Y hay una especie de enfrentamiento entre los dos por algo que sucedió en el pasado. Y digamos que el hermano mayor se ve atrapado en esas fuerzas oscuras. Y bueno, a través de él, pues, va a venir un mal ancestral que, bueno, los aboca a todos a la oscuridad. No os quiero comentar nada más. La verdad es que está muy bien, pero es muy lento. Es muy lento, muy denso. Y la verdad es que tienes que concentrar para poderlo leer, ¿no? Si no, no las tienes todas contigo. Dices, uff, madre de Dios. Esto es todo lo contrario, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de James Patterson y del Club de las Mujeres contra el Crimen. No tengo constancia de que se estén publicando más libros. Lo que nos dejará un poquito colgados con esta serie. Yo espero que no. Espero que RBA se anime a seguir publicando novelitas de esta serie. Porque la verdad es que están muy bien. Están muy bien, pero también tienen sus que, ¿no? A favor, diría que es una... A ver, está bastante bien. Son casos en los que hay bastantes giros, ¿no? Que piensas que es una persona, luego es otra. Que van convencidos hacia una pista. Que luego resulta que esa pista no es la que les lleva al criminal en sí. Sino que les ha liado. O sea, siempre es muy entretenida porque da muchos giros. Es una novela que se ve muy rápida porque los capítulos son muy cortos. Es muy ligera, ¿no? Muy amena. Por otro lado, yo le encuentro... Le voy encontrando muchísimas peguitas, ¿no? Muchísimas peguitas. Y una de las más... De las que más me ha molestado, ¿no? Por así decirlo. Es que no ha tenido mucho protagonismo lo que es el Club de las Mujeres contra el Crimen. Se supone que si la serie la llamas así y si el kit de la cuestión es que se ha creado ese grupo de mujeres que van a investigar y que se ayudan entre ellas y tal, pues no sé, creo que tendrían que tener un poco más de relevancia. Y aquí ha tenido muchísimo protagonismo lo que es la protagonista principal, lo que es la policía, pero el resto de mujeres se ha quedado como un poco relegada. Luego, la parte personal tampoco me ha terminado de convencer mucho. O sea, ocurrió algo en el primer libro que tiene que repercutirle, al menos a mi modo de ver, le tendría que repercutir a modo personal a nuestra protagonista. Y es como si nos hubiéramos olvidado del tema, ¿no? Y no sé, no sé. Hay algo que no me ha terminado de convencer en este segundo libro. Por otro lado, el caso ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien, ha sido interesante, ha sido trepidante. O sea, es una novedad que se lee muy, muy, muy ligera, muy ligera. Os quiero hablar de Seis grullas, de Elizabeth Lim. Grimm, este libro es un retelling del cuento de los seis cisnes de los hermanos Grimm. A mí me llamaba muchísimo la atención leerlo porque leí también Siete aguas, que era un retelling de este mismo cuento. Y digamos que Siete aguas nos hacía un retelling del cuento de los hermanos Grimm en una ambientación celta. Y este era el mismo tipo de retelling, pero la ambientación era asiática. Y me comía muchísimo, muchísimo la curiosidad. La verdad es que lo he disfrutado mucho, que yo no suelo disfrutar mucho de lo que es la literatura asiática, pero esta me ha gustado. Tenía mis más y mis menos, ¿no? Me daba un pelín de miedo porque a veces para mí la literatura, lo que es la fantasía asiática, para mí es demasiado fantasiosa. O sea, yo necesito algo más real. O sea, más la fantasía a la que estamos acostumbrados, ¿no? La que viene del mercado americano, del mercado británico o la nuestra, ¿no? De por sí, incluso alguna francesa, se arraigan mucho en la realidad. Es una de las cosas que más me gustan de la fantasía, ¿no? Que te la tienes que creer. Para ti tiene que ser algo como real. Por muy fantástico que sea, por mucha magia que salga, por muchos dragones o criaturas mitológicas, tú lo tienes, lo sientes, sientes esa como esa realidad, ¿no? O sea, esa manera de escribir la fantasía en la que te sumerge de lleno en los mundos y te parece todo muy real. Y siempre que veo literatura asiática, me pasa con el cine también, cuando son películas así de fantasía asiáticas, siempre tiene ese deje demasiado fantástico, demasiado que no te lo puedes creer, ¿no? Que dices, queda todo como muy etéreo. No sabría cómo explicarlo, pero son esas sensaciones que me dan, ¿no? Que se ve todo demasiado fantasioso. Me paso con una trilogía que leí hace poco, la de La sombra del zorro, creo que era, de Yulikagawa, que me recordaba mucho al manga de Inuyasha, precisamente por eso, porque se van encontrando con esos demonios, esos seres que para ellos les entran en la realidad, pero tú los ves demasiado fantasiosos, o sea, son unos demonios tan extravagantes, tan monstruosos, tan horribles, tan horripilantes, que tú dices, no me lo termino de creer, ¿no? Y me pasa siempre con eso. Entonces, con este libro, pues, me ha pasado algo contrario, o sea, me lo he creído bastante. Y la verdad es que me he encontrado bastante a gusto leyéndolo, ¿no? Es una lectura que se lee bastante rápida también. Y, bueno, te sumerge en ese mundo, nos habla de una princesa mimada, de una princesa que lo tiene todo, que se tiene que casar, es la pequeña de un montón de hermanos, ¿no? Bueno, son siete hermanos, y, bueno, pues, un buen día, ve que su madre astra no es lo que pretende ser, y, bueno, intenta huir de ella, pero ella lo que hace es convertir a sus hermanos en grullas, y ella tiene que huir, y, bueno, le pone una serie de pruebas, tiene que tejer una red, en este caso es una red para... Es una red especial, que se hace con una planta especial, y, bueno, pues, ella es este periplo, además va con la cara oculta, nadie puede reconocerla, y no puede abrir la boca para nada, o sea, no puede quejarse, ni decir quién es, ni pedir ayuda, porque si no, sus hermanos morirán. Entonces, claro, todo este periplo, con quien se encuentra, a quien la ayuda, como ella va aprendiendo de los demás, al, digamos que tiene que ser como más humilde, y no ser tan prepotente como lo era, ni tan mimada como lo era, y entonces, pues, conoce esta manera de estar oculta, y de no tener ningún tipo de recurso en el que acogerse ni nada, pues, hace que ella madure mucho como persona, que se fije en lo que tiene alrededor, en la gente, en cómo es, la verdad es que está muy bien, está muy bien, me ha gustado mucho, mucho. La segunda parte no sé si me gustará tanto, pero, pero, en eso estamos, en eso estamos. También terminamos Karen Marie Monning, El Highlander Inmortal. Este es el sexto libro ya de los Magic Highlanders, es una serie que os dije que había envejecido bastante mal, no, este no es una excepción, también ha envejecido un pelín, se ha quedado un poco corto, pero es bastante divertido, es bastante divertido, es ameno, te acompaña, y, bueno, tienes un pelín de sensibilidad, y, bueno, no ha estado mal, ha sido muy entretenido, también son de estos que se leen súper, súper ligeritos, y deseando, deseando terminar el último, y aparcar ya esta serie, no sé si la volveré a leer, la verdad es que, en general, tiene una trama central, que para mí es la más importante, y no sé, a ver, en este último libro, si también tendrá algo de relevancia o no, pero, bueno, no ha estado mal, simplemente entretenido, sin más, y, no sé, si os gustan mucho, mucho las románticas, la recomendaría, pero si no, yo leería otras románticas mucho más modernas, porque estas, ya os digo, que se han quedado un poquito, un poquito cortitas, Las Esferas del Tiempo, de Rubén Montaña, esto es un premio, 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 premio no sé qué, es que me lo pone por aquí, premio Joaquim Ruira, estuvo premiado en el año 2020, y es una novela muy, muy, muy juvenil, se desarrolla en el año 1888, creo que es cuando se inaugura la exposición universal en Barcelona, es muy steampunk, es todo, todo muy así, la tecnología bulle, y tenemos de protagonista a un chico muy jovencito, que trabaja en una especie de teatro itinerante, o de circo itinerante, porque tiene una deformidad, él cuando era pequeño perdió a su familia en un incendio, y digamos que él está deformado, y dicen que le llaman el niño dragón, porque tiene toda la cara, está todo marcado por el tema del incendio, y tal, entonces poco a poco este chico se da cuenta de que realmente tiene poderes, y él siempre vive con aquella sensación de que fue él el que provocó el incendio, debido a los poderes que alberga, entonces conoce a cierto personaje, que dice que le ayudará a encauzar esos poderes, y bueno, todo va girando alrededor de tres esferas, que bueno, se encuentra una esfera en un principio, que vemos que absorbe como la vida, como la energía de la persona que la toca, entonces bueno, con el paso del libro, estas esferas tienen su relevancia, son varias esferas, son tres esferas en concreto, y bueno, todo se entremezcla con personajes históricos, con inventos históricos, y con cosas así, entonces para gente joven, muy jovencita, 12, 12, 14 años pongamos como mucho, el libro está muy bien, está lleno de aventuras, pasan cosas, no salen fantasmas, mediums, o sea, sale un poquito de todo, pero, 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 para personas adultas, como yo, pues la verdad es que, se me ha quedado un pelín, un pelín corto, un pelín corto, pero no está nada mal, no está nada mal, la que ha estado muy bien, y que no nos ha decepcionado, ha sido Macy Dobbs, una venganza imperfecta, aquí no, Macy no investiga ningún crimen, simplemente su amigo de la infancia, le pide que averigüe ciertas cosas sobre una propiedad que quiere comprar, quiere invertir y quiere comprar una propiedad, y dice, me gustaría, bueno, han sucedido una serie de incendios y una serie de cosas, y me gustaría que fueras allí a investigar un poco, a ver si esos incendios, o todos esos provocados, y son casualidades, y que me mires un poco a ver la propiedad, y lo que la rodea, y cosas así, entonces ella viaja hasta allí, pues para averiguar un poquito, qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo, y tal, entonces, bueno, se entremezclan cosas del caso, con cosas de su vida privada, cosas de su ayudante Billy, y ha sido muy emotiva, ha tenido cosas muy tristes, todo relacionado siempre con el pasado de Macy, y digamos que ha sido una lectura un poco durita, un poco durita, pero bueno, ha estado como siempre, me ha sorprendido la investigación, me gusta cómo se desarrolla el personaje, me gusta mucho de ella, cómo va lidiando con todo lo que se tiene que encontrar, y me gusta sobre todo cómo no termina el caso y ya está, que hay otro tipo de novelas que dicen, bueno, hemos encontrado al asesino, ya está, y como mucho un epílogo, los casos de Macy se cierran muy poco a poco, ella va atando cabos, y hasta que no cree que ha terminado con todo, necesita visitar, decir, hacer, o sea, ata todos los cabos que para ella le han quedado sueltos, hasta que ella se siente satisfecha, y decide que ese caso ha terminado, están muy bien, muy bien, estos libros son muy recomendables, y el siguiente nos lo pone aquí, siempre al final del libro, te vienen las primeras páginas, de los primeros capítulos, yo nunca los leo, nunca, pero sí que miro el final, que nos pone, continúa en tu librería a partir de junio del 2024, creo que la siguiente la tenemos programada para el mes de julio, esperando que nos salga en junio, no, bueno, se nos ha retrasado una vez, solo una vez, pero bueno, que nunca se sabe, nunca se sabe, y os tengo que hablar del último libro, ya el último, que ha sido Malditos, esta es la segunda parte de Dorado, ya me veis la cara, ha sido, vamos, ha sido maravilloso, de mis mejores lecturas de este año, es que Marisa Meyer, es la diosa, es la diosa, de la literatura juvenil en serie, lo que comentábamos antes, de literatura juvenil, cuando os he enseñado, el de las esferas del tiempo, este es muy juvenil, y este sí, este, bueno, este más que juvenil, es juvenil, pero es ya un adulto, lo pueden leer adultos, porque es una fantasía oscura, pero oscura, oscurísima, el Retail de Rampelstins, que está súper bien, porque no se ciñe a la historia real, sino que coge pinceladas, para transformarla a su manera, llevarla a su terreno, y la verdad es que es, es genial, es genial, de verdad, nos lo hemos pasado muy bien, no ha parado de hacer giros, no paraba de suceder cosas, iban pasando una cosa detrás de otra, pensabas que iba a ir por un lado, iba por otro, y no dejaba de sorprendernos, y bueno, ha sido, estábamos ya prácticamente al final, y bueno, te llevabas las manos a la cara, como diciendo, madre de Dios, pero esto, ¿en serio que va a terminar bien? ¿En serio esto? No sé cómo va a terminar, pero, maravillosa, maravillosa Marisa Meyer, recomendable, pero 100%, 100%. Pues bueno, hasta aquí, mis lecturas del mes de abril, y nada, espero que tengáis una semana maravillosa, que me digáis en comentarios, si vosotros habéis leído estas lecturas, si os han parecido lo mismo que a mí, o no, y nada más, pues nos veremos en siguientes vídeos, un abrazo. ¡Gracias!